Este año, la edición 193 de la Feria de Loja contará con la principal participación de expositores y emprendedores locales y extranjeros que ya están inscritos para su participación. Al día de hoy tenemos ya en temas de expositores 100% vendidos, esto fue en el mes de mayo, las postulaciones fueron del 15 al 17 y en dos días tuvimos la casa llena, es por eso que a estas alturas ya no tenemos nada que están disponibles para ningún expositor. La binacionalidad tendrá parte importante en esta feria, por lo que se ha trabajado con países vecinos para mantener el apoyo mutuo, sobre todo en emprendimiento. Tenemos alrededor de 80 expositores peruanos, muchos de ellos emprendedores, entregaremos oficialmente el pabellón del Perú este año a la República Hermana y también tenemos expositores colombianos de una presencia importante alrededor de 40 a 50. Se presentarán aproximadamente 120 eventos en diferentes temáticas, como culturales, artísticas, empresariales, entre otros, los mismos que están expuestos en las plataformas digitales. Esta lista la pueden ustedes revisar en la página web de la Corporación de Ferias de Loja y esta de dominio público también en el código QR, que estará por diferentes puntos de la ciudad y también en nuestras redes sociales. El costo de ingresos sería de un dólar con 50 centavos, pero diferenciado para las noches de artistas, todavía no hay un monto concreto a invertirse en la feria, pero serán cifras similares a otros años, considerando que ahora se vive una nueva normalidad.